Chimitsu lamentándose se preguntaba por qué estaba en este lío, pero cierto chico le hacía compañía, pensativa ella se preguntaba por qué se sentaba a su lado, más porque es el tipo de persona que más odia, pero si le ignoraba no tenía que hablarle, pero Takumi solo se acercó más a su lado. Cansada de su parloteo no puede creer que sea alguien tan cliché, rubio, guapo y ojo verde solo pasa algo por su mente, le da un asco solo verlo, Takumi asustado no puede creer sus palabras, la chica perfecta ha aparecido ante sus ojos. Chimitsu asustada no puede creer que sea de ese tipo, ya que él gusta de las chicas agresivas, pero el tiempo para coquetear se ha acabado. Asustado Takumi se ha escondido con Chimitsu, pero no había razón para hacerlo, pero Takumi quería disfrutar del suspenso. Cansada del cliché, Chimitsu ha golpeado a Takumi, pero él quería que fuera más sincera, si no le había gustado, ¿por qué está tan sonrojada? Sorprendida, Chimitsu se había emocionado. Pero Takumi también tenía otra alternativa, puede que Chimitsu se haya enamorado del cliché. Avergonzada y aterrorizada no puede creer sus palabras. Jamás en su vida se enamorará de alguien tan cliché. O eso es lo que quería.